Saludo a las personas que están en el auditorio en la tarde de hoy. Sabemos que posiblemente no nos pudieron acompañar en otros momentos por sus actividades propias del trabajo u otras razones. Y expreso este saludo porque una parte central de las jornadas tiene que ver con el ingrediente investigativo de las mismas. Unas jornadas basadas no solamente en intuiciones, unas jornadas basadas no solamente en el parecer subjetivo de los conferencistas. Han sido unas jornadas en donde nos han mostrado un panorama muy amplio, crítico, analizado con mucho rigor, con una aplicación metodológica muy seria. Cada uno de los ponentes ha mostrado que sus palabras tienen un fundamento epistemológico. Que no se trata simplemente de una charla para divertirnos, sino que en medio inclusive de la diversión lingüística que muchas de ellas tuvieron, se trata de una propuesta bastante seria para darnos elementos de juicio y que podamos mirar este horizonte de la diversidad familiar, de la diversidad sexual, de la diversidad de género y de la diversidad jurídica sin tanto prejuicio, sin tanto temor, con una mente mucho más abierta y que seamos replicadores en el entorno, que seamos replicadores en el ecosistema familiar, social, de todo lo que aquí se planteó a través de un diálogo aparentemente unilateral. Pero hablo de diálogo porque el diálogo no se establece solo desde la palabra, el diálogo se establece también desde el interior. Y cuando alguien en esa relación dialógica hace planteamientos y mueve el interior de la otra parte, en este caso del receptor del mensaje, y en ese interior empiezan a moverse burbujas de pensamiento, de inquietudes y de interrogantes, ha habido un verdadero diálogo. Entonces, a pesar de que las conferencias parecen ser planteadas desde el estrado, para ustedes que están en el auditorio, lo que se visualiza desde la perspectiva interior es un diálogo bastante rico y espero que sea muy provechoso. En segundo lugar, quiero aprovechar la presencia de un miembro del semillero, que no estuve en la mañana por sus compromisos académicos en el pregrado, a quien no pude en ese momento hacerle el reconocimiento que quiero, porque fue el monitor de investigación, el estudiante que tuvo todo el peso encima de poder exigir la aplicación rigurosa, metodológica, que los estudiantes les mostraron hoy en el informe, que fue, digamos que, quien me soportó, quien, a pesar del dolor de cabeza que en muchos momentos le signifiqué, siempre estuvo ahí, llamando a sus compañeros, advirtiendo, corrigiendo, hizo un trabajo no solamente maratónico, sino un trabajo muy importante, y quisiera pedir para él un aplauso, es David Betancur-Mainieri, quiero que por favor se levante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Esta pregunta va para la profesora Lina Marcela Estrada, dice, De cara a la legislación y omisiones actuales y al estado de cosas de la comunidad LGTBI, ¿qué cree que hará el legislador a junio de 2013 ejecutará el mandato de la Corte que le impuso la sentencia 0577 del 2011? Bueno, de acuerdo a la propuesta, que muy bien lo dice el doctor Calo Julio, pues la verdad, es una propuesta en mi exposición que va a partir, pues como a las investigaciones que he realizado. Yo creo que el legislador ha sido muy dependiente, ¿cierto? Bajo esos patrones de personalidad que les mostré. La verdad, yo creo que el legislador no va a hacer absolutamente nada. Ustedes vieron en mi exposición, como el legislador en el tema de la familia, lo que ha hecho es poner a otros a mirar el tema de la diversidad de familia, de cara al tema del juez, de cara a otros escenarios, a organismos que él ha creado. Pero él no ha dado esta gran responsabilidad, como lo dije yo, en el tema de una constitución, una constitución que habla de un pluralismo, de una democracia, y que el legislador no ha querido entonces hacerlos efectivos. Yo creo que, a partir de lo que les he planteado hoy, yo creo que esa dependencia existe, y creo que, a partir de esa mirada, no creo que el legislador vaya a regularlo. Muy bien. Una pregunta para la doctora Brigitte. Dice, ¿cómo se explica biológicamente el que animales adopten crías de otra especie? Digamos, no quisiera entrar en detalles que pueden parecer reduccionistas, seguramente tienen que ver con una gran cantidad de elementos que se cruzan, se entrecruzan, desde lo hormonal hasta lo afectivo, muchas, muchas cosas podrían pasar. Lo que sucede es que los ejemplos de adopción interespecífica normalmente se ven en condiciones de cautiverio, en los zoológicos, se ven entre especies semidomesticadas, y el proceso de domesticación o de, digamos, de construcción de lenguajes culturales entre animales, es mucho menos comprendido incluso que la construcción de, o la investigación en culturas humano-animales. Decía en la pausa cómo nosotros mantenemos unas relaciones, francamente, zoofílicas, en el sentido de filia, de afecto, de biofilia, pues con nuestras mascotas, con las que conversamos, con las que convivimos como miembros de familia, realmente, por eso presento a mi gato Galileo como parte de mi familia, obviamente, porque desarrollamos lenguajes específicos, y ellos y ellas desarrollan lenguajes específicos con nosotros. De manera que hay una complejidad, digamos, que sería más cercana a esa biofilia, a ese apego de seres vivos, que en distintas circunstancias se manifiesta de una u otra manera. Otra pregunta para la doctora Brigitte. Usted nos habló de roles de género en las especies animales. ¿Cómo ha sido su experiencia vital en este sentido con su familia y la sociedad? Yo creo que todos tenemos como deber ético cuestionar nuestros roles de género, en la medida que a partir de ellos definimos derechos y deberes en nuestras relaciones. Y así nuestras relaciones se puedan caracterizar como heterosexuales, heteroparentales, claramente pueden no ser equitativas, ni justas, ni deseables. La violencia intrafamiliar es una expresión de ello. Y yo creo que todos los hombres y todas las mujeres, en cualquier circunstancia de familia que estemos experimentando, debemos cuestionarnos siempre sobre si estamos siendo justos, si estamos siendo equitativos, si estamos realmente aportando de manera constructiva al desarrollo del grupo familiar. Eso hace que en mi casa seamos tremendamente desordenados, por ejemplo, porque las cuatro tenemos problemas de jerarquía en decidir quién o cómo se expresa el orden cotidiano. Y todo hay que hablarlo muchas veces porque no hay macho alfa, se nota. Espero. Muy bien. Esta pregunta es una pregunta que va dirigida inicialmente a la doctora Lina, porque no dice para quién, pero yo la quiero ampliar para que la doctora Brigitte también nos diga su criterio al respecto. Por eso la voy a plantear de dos maneras. ¿Cómo se podría corregir el lenguaje discriminador en el derecho? Y nuevamente, ¿cómo se podría corregir el lenguaje discriminación en las demás disciplinas científicas y en la sociedad misma? Yo creo que el lenguaje discriminador parte no solamente de lo que mostré desde el legislador, sino desde la vida cotidiana, ¿cierto? Desde nosotros mismos, ¿cómo llamamos las cosas? ¿Cierto? Desde nosotros mismos, ¿cómo tratamos el otro? Yo desde la Universidad de Antioquia he realizado, por ejemplo, trabajos frente al bullying escolar homofóbico. Y desde allí, desde la realidad de los niños, hay un lenguaje que inclusive es hablado por sus padres y por sus profesores. Entonces, yo digo, desde el escenario más corto, el escenario que es nuestra propia realidad, yo creo que desde allí se puede construir un gran lenguaje incluyente y un gran lenguaje que involucre el tema de la dignidad humana del otro. ¿Cierto? Hace poco, el año pasado, hubo una ley frente al tema de la discriminación, ¿cierto? Que el legislador señaló frente al tema de cómo tipificar cuando nos señalamos a otra persona de manera peyorativa. Pero más que una ley que llegue a generar un tipo penal, digo que lo que necesitamos es que eso se viva desde la realidad misma. Desde yo como ponente, cómo hago un respeto por el otro, de cómo desde un salón de clase, yo a mi alumno lo respeto como es. Yo creo que desde ahí se puede generar un lenguaje no discriminador. Yo añadiría simplemente que el lenguaje, obviamente en el derecho, es un lenguaje escrito, es un lenguaje, es una construcción gramatical compleja que todo el tiempo está evolucionando, pero que tenemos todas las posibilidades de apelar a, digamos, a otros mecanismos para poner en evidencia nuestras inconsistencias lingüísticas, nuestras limitaciones lingüísticas en términos de expresión artística, del lenguaje no verbal, de otras opciones, digamos, también, que pueden servir como válvulas de seguridad a confrontaciones que podemos hacer en la corte con tranquilidad, que podemos hacer en los estrados con tranquilidad, pero que no todo el mundo está dispuesto a hacer ni a expresar fuera de la corte o en otras partes. Entonces, la construcción de lenguajes de respeto, de formas de expresión distintas, de reconocimientos alternativos, tiene que ser promovida desde la escuela, tiene que ser promovida desde los medios, para que realmente se entienda como una complejidad que va más allá de las expresiones, digamos, escritas o verbales. Bueno, dado que las preguntas, pues, brillaron, digamos, no por su número, por su cantidad. Quedaron muy tranquilos. Quedaron muy tranquilos. Yo siempre, sí, esa es la interpretación, ¿sí? Estamos acostumbrados por nuestra cultura y sobre todo por esa cultura judeo-cristiana del mea culpa, mea culpa, a trasladarla de alguna manera en los otros ámbitos y entonces cuando estamos frente al vaso que no está lleno completo, casi siempre lo vemos medio vacío en el faltante, pero no lo vemos medio lleno. Casi siempre estamos pensando, es falta para llenarse, pero no pensamos, ve, se llenó hasta la mitad. Ah, está bien. Entonces, como la idea es verlo medio lleno, pues hay que pensar, y se los dije hoy en la mañana, que cuando no hay preguntas es porque todo quedó muy claro y habría que felicitar, pues, a los ponentes porque ellos son quienes producen esas claridades para que los podamos entender. Si ustedes se dieron cuenta en la propuesta de las dos ponentes de hoy, hicieron un trabajo comparativo, un trabajo contrastado, un perfil psicológico basado en una investigación muy seria, trasladada al perfil del legislador, al perfil jurídico del legislador con connotaciones psicológicas, y hubo toda una muestra clara desde la biología, desde los ecosistemas biológicos, cómo hay una diversidad, hay una diversidad completa en las organizaciones políticas, pues las definiríamos nosotros como políticas, seguramente los pingüinos no saben de qué se trata eso, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que son unas organizaciones de tinte político, de tinte social, con unas reglas muy definidas entre ellos. Entonces, hacer ese contraste, ese comparativo en ambos casos, para hacer una referencia al género, a los roles de género, a la sexualidad misma, nos lleva a dejar claros parámetros que nos permiten hacer interiormente esos análisis, esos comparativos. Así que, a las dos ponentes, por la claridad que tuvieron, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Finalmente, dos acotaciones, una de tipo metodológico y otra de tipo reflexivo. Si ustedes se han dado cuenta, quienes han asistido a todas las jornadas y quienes no lo han hecho, pues, se los voy a señalar, el parámetro central era mirar la familia desde el género, desde la sexualidad y, por supuesto, desde el derecho. Pero hay un telón de fondo, un telón de fondo que no por no expresarlo constantemente, está desaparecido o no hay que hacerlo notar. Y es que hemos estado dos días orbitando todo el tiempo respecto de la diversidad. Y la diversidad como sustantivo, no el calificativo diversidad. Por eso, no estamos diciendo sexualidad diversa, familias diversas, entornos diversos, paisajes diversos, naturaleza diversa. Estamos diciendo diversidad en la naturaleza o diversidad natural, diversidad familiar, diversidad sexual. Y cuando trastocamos el calificativo, la visión cambia. Si fuéramos a hablarlo desde la perspectiva de los valores, el valor cambia. Y, por supuesto, la visión epistemológica y la visión ontológica cambian. Y ese ha sido el gran trasfondo. Ese ha sido como el gran sentido que hemos querido que ustedes lo perciban, que ustedes lo sientan. En la jornada de mañana nos van a hablar nuestros invitados con visión crítica desde la perspectiva política, desde la perspectiva del movimiento LGTBI. Comentaba en la entrevista que vimos hoy en la mañana con Leonardo, la mamá de los niños que había acudido donde Catalina Lleras a Colombia Diversa a que le ayudara inicialmente qué podía hacer. Pues ella es una de nuestras invitadas mañana. Nos va a contar acerca de qué sucedió y cómo se han dado todas esas luchas jurídicas serias diseñadas estratégicamente para que tengan algún eco en nuestros estrados judiciales. Y la profesora Bárbara Zapata, una investigadora de la universidad, ahora vinculada a la universidad nacional, ella es de la universidad de Antioquia, de aquí de Medellín, una mujer que tiene bastante reconocimiento en el mundo de la investigación social, el trabajo social y viene a hablarnos precisamente de investigaciones que hizo respecto de estas nuevas tipologías familiares. Así que los invito a que mañana nos acompañen. De nuevo, como lo dijo Lina Marcela, muchas gracias por sacrificar un viernes y estarnos acompañando a esta hora aquí. Así que mañana los esperamos y de nuevo a las ponentes muchísimas gracias. Gracias. Gracias.